La vida Yo le pido a la vida La vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida La vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Un poquito de alegría Yo a la vida le pido Un poquito de luz Yo le pido a la vida Un poquito de fuego Yo a la vida le pido Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alumbre mi camino Frente a la adversidad Frente a la adversidad Dame fuerza 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 Dame fuerza Fuerza Dame fuerza 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 Yo le pido a la vida La, 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 la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida La, 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 la vida La, 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 la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Yo te pido la vida La 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 vida La 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 vida que alumbre mi camino La 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 vida La 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 vida